viste que te dije que se viene la remera de sentite joven esto lo hace la yapa la yapa y te quiero mostrar que la misma persona que me hace las bandas que yo vendo las isométricas que son estas que son el nuevo modelo con mandalas a mandalas 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 no mandalas y tienen todo este formato sí y vienen en una intensidad media para que vos puedas trabajar la fuerza y la resistencia todo esto en traja capes sentite joven instagram seguime porque voy a levantar un sorteo sí señora un sorteo con remera y banda para que vos con tu amiga vos con tu amiga tengas la remera y las bandas de la capé así que estate atento porque vamos a estar por subir el sorteo y se van a ir dos remeras con dos bandas así que y nosotros vamos a trabajar mira me coloqué tobilleras viste que te dije que vamos a trabajar con una silla con dos sillas bueno la vas a poner en esta separación y estas tobilleras puedes ponerle una una telita ponele garbanzo la taja y y listo y no lo haces sin las tobilleras en el supermercado las venden chicas a mí mira te llevé sin preguntarte en mi tu nombre vas a hacer un dos tres trabajo de abdomen y te tiras hacia atrás recuerden que yo vuelvo a las actividades esta semana pero a media mañana voy a estar en el estadio el doc antoni en caucete y la otra semana arranco otra vez en san martín así que atención esto amor salvaje ese cruzó el umbral y se quedó pegado ahora para descansar el trabajo de esto mira y te vas a levantar ahí un dos me siento la otra siempre la pierna de afuera pone la silla así adelante como un puma entre las sombras se va a que tu cuerpo entero con mis besos trabajamos sentadilla y cuárez en las lundas de tu pecho cuántas puedes hacer ocho o cuatro me voy y montados en el postro del deseo recordar la distancia con la silla allá me levanto me siento amor esa te tiras hacia atrás abdomen firme doble ahí se viene el lento y acá tratas de aguantar esto mirá yo te muestro de costado si no puedes con las dos pon una y el otro pie mirá al ras del piso cambio hay uno de este que está remixado que una locura esa vamos los umbrales del pecado con el dominar viva el folclore viva el folclore argentino que va la primera esa va la primera mirá uno dos tres ahí te parás a pena a pena uno dos uno dos va esa y ahora sentadilla mirá acá ahí estocada esa abro quedó abro quedó va la estocada hacia atrás abro quedó va uno dos tres cuatro abro quedó te podés apoyar con las dos manos uno dos tres cuatro te voy la primera mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar que bonito mantelito blanco hecho por mi madre al medio no de la humilde a la humilde la humilde hay ahí va hay allá Medio, te vas atrás, adelante, atrás, allá, esa, y te vas atrás, suavecito en tiempo de bal, no lo podés hacer, pero te sentás, y mirá, ahí va, esa, un bal sentada, te quedan dos, se va la primera, esa, levantad, mirá como vas a trabajar, subo, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor, vas a extender, trabajo abdominal, nunca, nunca, recordá que los regalitos hay que venirlos a buscar, 10 de la mañana, 11 y media, va, subís, extendés, volvés, bajás, esa, abrís, cerrás, abrís, quedás, te quedás, mirá, ahí va, separás, juntás, abrís, en la punta de la silla, ahí va, ahí va, tiempo de folclore, bien litoral ese, ahí va, intensificas con los brazos, ¿querés intensificar más las piernas? ahí va, arriba, esa, las dos piernas juntas, más intensas, mirá, son cosas del amor, son cosas del corazón, canción igual para bailar, y te quedás ahí, esa, y de esta manera, con folclore, nos vamos a despedir, besos a Berlí, a nuestros niños, para que tengas suerte en esa operación, nosotros, chau, 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 hasta mañana, canción y salga para cantar, nunca digas que no, te grita, nunca digas jamás, son cosas del amor, churita y cosas del corazón, canción, churita y cosas del corazón, churita y cosas del corazón, churita y cosas del corazón, churita y cosas del corazón,